Ingeniero, ¿de qué se trató la Junta? Fue para informar a los comerciantes sobre las modificaciones a la Ley Ambiental del Estado. El uso de popotes en establecimientos comerciales prioriza la difusión del uso de bolsas reutilizables por parte de los clientes. Bolsas biodegradables y compostables, al menos al 80%, o bien de material 100% reciclado post-consumo. Además, las bolsas deberán tener impresa la tabla de composición, tiempo de biodegradabilidad y número de registro emitido por la SEGAM. ¿Y qué es un contenedor o bolsa biodegradable? Se refiere sencillamente a una bolsa que está fabricada con fibras naturales. Al momento de ya no utilizarse y al estar en contacto con la tierra, el aire o el agua vuelven a ser parte de la tierra. Las bolsas compostables, estas garantizan nutrientes a la tierra, que son de beneficio para las plantas. El material reciclado post-consumo es toda aquella materia prima generada de la recolección y procesamiento de desechos sólidos para convertirla en un nuevo producto. ¿Y en los comercios, quién puede hacer las inspecciones o sancionar a los que no cumplan con ello? La Ley Ambiental del Estado está autorizando a los ayuntamientos, como los únicos responsables, de realizar inspecciones, vigilar e imponer sanciones. ¿Cómo se puede saber si las bolsas que ofrece el comerciante cumplen con lo establecido en la Ley Ambiental? La misma Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado va a publicar de manera mensual un listado de productores o distribuidores de contenedores y popotes, el cual deberá estar disponible en la página de Internet de la SEGAM a partir de que se otorga el primer registro.